...importante para la historia de nuestro país. Han pasado 20 años desde que se firmaron los acuerdos de paz firme y duradera. Pero para lograrlo, Guatemala tuvo que pasar por un largo camino. En 1944 se produjo la Revolución de Octubre, donde civiles y militares disidentes pusieron fin al gobierno de facto de Federico Ponce Baides. Asumió el poder una junta provisional revolucionaria que en 1945 dio paso a la asunción de un presidente elegido por el voto popular. La responsabilidad la tuvo Juan José Arevalo hasta 1951. Fue sucedido por el coronel Jacobo Arbenz, quien fue sacado del poder después de sufrir un golpe de estado liderado por el coronel Carlos Castillo Armas en 1954. Los conflictos continuaron en Guatemala y en 1982 fue el año en que varios sectores de la izquierda guatemalteca se unieron... ...para formar la Unión Revolucionaria Nacional Guatemala, siendo perseguidos sanguinariamente por el oficialismo. Ese año, si bien hubo elecciones democráticas, asumió Efraín Ríos Món por un golpe militar contra el vencedor proclamado por la voluntad popular, ...alegando fraude electoral. En enero de 1983, los miembros del Grupo de la Contadora, una organización internacional para lograr la pacificación de Centroamérica, ...se reunieron por iniciativa del gobierno de Panamá, estando compuestos además por México, Colombia y Venezuela. En septiembre de 1984, todos esos países se reunieron en San José, Costa Rica, para establecer la política a seguir para la pacificación de Centroamérica. El 14 de enero de 1986, asumió el primer presidente designado de acuerdo a sus preceptos, Vinicio Cerezo. En 1987 se creó la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Serrano Elías. Llegó al poder en 1991. Durante su gestión, se suscribió actuando como moderador del presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación, ...y bajo la observación de las Naciones Unidas. La URNG debía ser reconocida como partido político y sentar las bases. Una vez cumplidos estos requisitos, el acuerdo definitivo de la paz estaba cerca. Cuando todo indicaba que el camino comenzaba a transitar sin tropiezos, se produjo un autogolpe. El 25 de mayo de 1993, cuando el presidente Serrano Elías intentó concentrar en sus manos todo el poder del Estado, disolviendo los poderes legislativo y judicial, Serrano dejó el poder. El Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, asumió entonces la presidencia. En 1996, Álvaro Orzú llegó al Ejecutivo, quien concretó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, firmado en Guatemala, entre el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. El 29 de diciembre, se puso fin a más de tres décadas de terror. El 20 de diciembre, se puso fin a más de tres décadas de terror.